Hola amigos, en nuestro banco de pruebas de hoy vamos a ver la supuesta ionización que producen en el aire estas lámparas de sal. Es habitual ver en webs, en páginas webs o en información por ahí, pues que estas lámparas producen iones negativos y que eso es muy bueno para la salud. Hoy, con ayuda de un medidor, un contador de iones de laboratorio, vamos a medir si realmente una lámpara de sal encendida o apagada aporta alguna ventaja a nuestra salud. Para ello vamos a colocar el contador de iones cerca de la lámpara y vamos a ponerlo a medir. Este contador funciona emitiendo aire a través de un conducto interior y va contando los iones por centímetro cúbico. Bueno, podemos ver que vamos a arrancarlo de cero y cuando pasa un pequeño periodo de tiempo empieza a tomar una medición, pues vemos que el nivel de iones que hay por centímetro cúbico es de 0,10, 0,10, 0,13. Ahora vamos a encender la lámpara y vamos a ver si hay algún aporte adicional de iones. Y como podemos observar, básicamente el nivel iónico del aire es el mismo, antes o después, o estando la lámpara encendida o apagada. Por tanto, podemos deducir y afirmar que una lámpara de sal no aporta más iones al aire, básicamente lo que aporta es una luz cálida, confortable y nada más.